Gracias por ver el video. Es también un honor hablar después de Joe Kirby y representa un reto, de hecho. Vamos a ver qué puedo hacer. Como aprendimos ayer, el descubrimiento a principios del siglo XVI del tinte rojo hecho en México de insectos cultivados fue seguido por mejoras en la producción y un comercio importante, robusto, económico. En el comercio de pigmentos y tintes conforme se presentaba en todo el mundo el colorante vía España. Ustedes están muy familiarizados con el códice escrito por el franciscano, el misionero Bernardino de Sagún, que en 1577 escribió. En estos días, la cochinilla llega hasta China y Turquía y en casi todo el mundo es altamente conocido y valorado. Una mención temprana de China, que no tiene que ver con esta conferencia, pero de la cochinilla. Una mención temprana por Zheng Qing, quien vivió de entre 1568 y 1650, alegó haber usado el rojo occidental. Esto da una idea de cómo España empezó a ser el centro y de ahí se dispersó la ocurrencia de la carmina en los manuscritos persos del siglo XVII. Y como vimos tan bellamente ayer, los colores que se pueden producir usando cochinilla eran admirados por su variedad, su potencia y su brillantez. Aquí tenemos una muestra, una tarjeta muestra con distintas fibras de lana teñidas con cochinilla, con otros adyuvantes y mordentes, preparado por Friedrich Gerber en 1978. Él estaba investigando los materiales usados en textiles diversos y, como saben, los tonos varían del rojo escarlata que se produce a través de la complexación con el estaño y comercializado en Holanda en 1650, hasta tonos púrpuras y hasta verdes y color café cuando se agregan el hierro y el cobre, justo abajo de los rojos brillantes. El tono de brillantez de la cochinilla indicaba que iba a ser altamente usado para el teñido de tela. Así nos acaba de mostrar Joe con ejemplos hermosos. Hay un compendio de recetas de tintes utilizado en Venecia en 1548, el plicto de Gianna Ventura Rossetti. Aún no registraba el uso de la cochinilla en el Nuevo Mundo, así que yo creo que entonces todavía no alcanzaba su potencial. Para 1611, un sacerdote de nombre Antonio Neri describió usar un pigmento laca para pintores. Lo preparó para pintores usando cochinilla. Y también sabemos que la receta de Chimaturi describe lo siguiente. Brevemente, el primer paso de la receta es tomar una libra de esquilados, de cortes esquila, de lana blanca, que es la mejor lana, y sostenerlo en agua fría durante un día. Tomar cuatro onzas de alumbre en piedra y dos onzas de tártara cruda pulverizada con tres tantos de agua. Y cuando empieza a hervir, ponerlo sobre los cortes y dejarlo remojar durante media hora y hervir durante otra media hora. Y luego lavarlo con agua limpia y dejar dos horas y oprimir y presionar para sacar el exceso. Ahora, de manera microscópica, las pequeñas fibras recomiendan... Se recomienda usar lana blanca por las fibras pequeñas microscópicas. Todos sabemos que la receta se trata de extraer el tinte de telas ya teñidas. La preparación del pigmento del artista tiene que ver con comenzar con lana no teñida. Lana virgen. Joe era entre las primeras personas que observó las fibras microscópicas en la lana que se puede observar en la pintura con aceite de aquel tiempo. Este método de producir pigmento se usaba porque los resultados eran mucho más confiables que tomándolo directamente del extracto de insectos. He colocado algunas traducciones en pantalla en corchetes y particularmente el agua fría. En el diccionario italiano-inglés de 1611, a veces traducen la palabra fresco como dulce o como fresca. Y yo creo que esto se especifica porque tenemos que ser cuidadosos con las traducciones. Hemos visto el efecto de calcio y el pH en cambiando, como cambian el tono. Así que este método proporciona una forma de estandarizar el color final. Un poco más adelante, Christopher Merritt, un médico inglés, tradujo el libro de Neri en 1662. Él dijo que los ácidos fuertes pueden mejorar el color del pigmento. Describe lo que dice Neri. Porque dice él, y cito, avanzan el color de la cochinilla en Bow Dice. Y esto es una referencia a la calle Bow en Londres, que es como el Rialto en Venecia. Es donde se encontraban las tiendas que manejaban los tintes. Ahora se pueden preparar los pigmentos, no los tintes, dice Merritt, usando piedras de gis, que era una práctica constante de los pintores en producir pasteles. También tomó nota de que se usaba tela ya teñida para extraer el colorante de la cochinilla. Y aún él ya decía que era obvio que los tintes y pigmentos eran fugitivos. Aún así, se usaron ampliamente. George Field, el químico inglés que escribió acerca de los pigmentos para los colorantes famosos Windsor y Newton, describió las diversas formas en que la cochinilla se podía encontrar como pigmentos excelentes en aceite y agua. De ahí tomó el título. Estas lacas son transparentes. Sin embargo, son rojos, rosas y púrpuras, vívidos. Sin paralelo con otros pigmentos. Ahora, algunos comentaristas, incluyendo el escritor que más adelante aumentó el trabajo, agregó al trabajo de Field, encontraba el color demasiado rosa. Uno dijo que la cochinilla solo se usaba por el que pintaba flores. Y Church, un químico inglés que escribió acerca de pinturas y pigmentos, dijo que tan ricos como son y bellos los colorantes preparados de cochinilla, ninguno debe encontrar su sitio sobre la paleta del artista. Casi todos se tornan color café y casi desaparecen después de una breve exposición al sol y un ataque prolongado de luz diurna difusa. Y tenía bastante razón acerca de la sensibilidad del colorante a la luz. Con Junju Strumpfels, conservador del National Gallery of Art, llevamos a cabo experimentos sobre el desvanecimiento de la cochinilla. Preparamos cochinilla laqueada y no lacada y lo aplicamos a diferentes productos. Preparamos pinturas a base de agua y lo aplicamos a distintos tipos de papeles. El rango de colores, como pueden ver, es asombroso, así como lo es la sensibilidad a la luz. Las pinturas en agua se aplicaron al rociarlos sobre distintos papeles. Aquí vemos las distintas preparaciones de cochinilla sobre papel alcalino. Se ve cuán púrpura es el no lacado. En papel del tamaño de alumbre, el carmina es rosa y es el no lacado. Y en papel neutral, el tono escarlata de la carmina a base de estaño es más pronunciada. Cada muestra muestra el efecto de tan solo unas cuantas horas expuestos a la luz. Después de 70 horas de exposición que vemos al calce de la diapositiva, apenas si se notan algunos de los preparados. Estas gráficas, si no las voy a repasar completamente, están para darles una idea general de cuán grande es el cambio de colores. Y también se muestra de manera general cuán importante es el papel de alcalinidad o acidez en el desvanecimiento que se presenta. Y también depende de la preparación del uso de los colores con base en agua. Pese a todo ello, las calidades de la transparencia hacen que la cochinilla sea invaluable en barnices y en pinturas, las dos. La carmina se usaba en los violines Stradivari, famosos. Apenas puede uno imaginar que la diferencia de color de las lacas cambia en el barniz, pero sí lo hacía para Antonio Stradivari, quien deliberadamente escogía cochinillas sobre los usos de lacas más convencionales de Mader, Lac, Palo de Brasil y otros. Aquí tenemos una sección tomada de Jean-Philippe, donde se ve la fosforescencia aquí, aquí un tono peculiar. Pero entre los artistas que les encantaba la carmina, hay dos colorantes especialistas en color muy importantes. Perdón, pero me salté las diapositivas. Pese a la crítica de la intensidad del rojo del pigmento y el bien conocido problema del desvanecimiento, la cochinilla se usaba ampliamente tanto en aceite como en agua. Las diversas formas de preparación del colorante dio lugar a lacas y carminas que enriquecían la paleta de muchos artistas, Cezanne, Renoir y muchos más. Una reciente revisión del uso de lacas por los impresionistas fue publicada por Federica Pozzi y ahí se ve la amplia gama del uso. Hay dos especialistas en color que juraban por el uso de carmina. Tal vez no parecía en su arte, pero eran personas que les encantaba leer acerca de los colorantes y George les puede ampliar un poco sobre eso. Vincent Van Gogh y el artista americano Winslow Homer. Vincent escribió a menudo acerca del color y vamos a mencionar alguna cita de él en la que dice en esta carta, él escribió a su hermano Theo y realmente me emocionan estos dos colores, carmina y cobalto. El cobalto es un color divino y no hay nada tan bello y fino como el cobalto para ponerle espacio a las cosas. La carmina es el color del vino y es cálido como lo es el vino. Y también escribió un verde y un amarillo como los colores de fondo de su paleta. Pero de todos los rojos, creo que es interesante ver que la carmina era la base, al menos durante este periodo. Vincent usaba la cochinilla en abundancia a lo largo de su vida, particularmente en sus pinturas. Y en nuestro autorretrato mezcló la cochinilla con colores más estridentes. Pudimos eosina e eritrocina. Pudimos identificar su presencia en el espectro de absorción emisión. No tan amplio como lo que pudo hacer Joe con HPLC. Pero pudimos entender la presencia en una sección cruzada que tomamos, aparte del lado izquierdo que se toma de la orilla de la pintura, una orilla protegida de la luz. Casi todo el tono rosado se debe a un color especial. Es una parte que está justo en el centro del geranio, de la laca de geranio. No puedo mover el cursor, pero es el pequeño círculo redondo en el centro. En la galería tenemos, pues, tenemos microespectrofotometría, en la que podemos medir el espectro fluorescente y de reflejo. Y cuando vemos en distintos puntos, ven ustedes el pequeño cuadro negrito. Es el área de análisis. Es 4 por 4 micrones. Y podemos recolectar muchos espectros. Y así es como se van a graficar. El espectro de emisión de la mayoría de los sitios examinados sugieren la presencia de eosina e eritrocina. La línea negra es a partir de una botella y parece que el espectro lo va siguiendo. Tienen un tono rojizo, pero es porque el pigmento no solamente está usando su eritrocina, que es una modificación de eosina, pero el pequeño círculo rojo profundo, redondo, tiene otra forma en el espectro. Su espectro es el rosado. Y superpuesto, sobrepuesto, tenemos asteriscos en el espectro. Y estos muestran en dónde está el punto máximo de emisión de acidez de la cochinilla. Y se ve que empata perfectamente bien. La parte redonda de la partícula se debe al hecho de que la cochinilla se colocó sobre almidón para obtener un pigmento. Ahora bien, hay mucho más en la literatura acerca del uso de cochinilla por Van Gogh que ustedes pueden leer por cuenta propia. Y tal vez Michelle también lo mencione. No sé. Ahora, seguimos con el artista americano, estadounidense, Winslow Homer, quien dijo que él sería recordado por sus acuarelas. Y son bellas sus acuarelas. Esta pintura se encuentra en Washington en la colección Phillips. Otra hora fue una obra en un escarlata brillante, pero ahora desvanecido. Muestra o mostraba la respuesta de Homer a la luz. Su audacia en transmitir esta impresión particularmente manejaba el crepúsculo y el amanecer usando rojos vibrantes y púrpuras que se ven en muchas de sus obras a partir de la cochinilla. Esta tabla muestra cómo las lacas rojas y púrpuras eran un ingrediente principal en la paleta de acuarelas de Homer. En sus pinturas últimas, Homer usaba exclusivamente acuarelas de Winslow y Newton. De seis de estas pinturas de acuarela de púrpura, Winslow y Newton, descritos por Taylor en 1903, fueron preparados usando cochinilla. La laca púrpura se describía como una especie de escarlata. Y el púrpura indio se preparó con cochinilla sobre una base de óxido de cobre. El análisis de un pan de acuarela, de pintura de acuarela, etiquetado Indian Purple, que se quedó en la paleta de Homer a su muerte, no indica la presencia de cobre. Más bien, sugiere que de manera química puede ser similar al pigmento que se vendía en otros momentos bajo el nombre de laca púrpura, descrito como mezcla de ácido carmínico y óxido de calcio. Se usaba el carbón para profundizar el color, identificado en microscopía óptica. El análisis de fluorescencia de las pinturas de acuarela sugieren la presencia de cobre en diversos usos de pintura púrpura. Y se encontraba presente el cobre en las sombras en púrpura y aquí en el sombrero, en la banda que lleva el sombrero, ese rojo que se usaba para profundizar la sombra. Y George habló de eso. La identificación positiva del colorante en lacas púrpuras y rojas se tuvo que tomar muestras de partículas para identificación positiva y esto se hizo por Francesca Casadillo en el Instituto de Arte de Chicago. Esta es una de las pocas pinturas que ella examinó usando partículas. De tan solo unas cuantas partículas se podía identificar el color usando la sensibilidad en la superficie de la espectroscopía Ramán, resonancia de Ramán, y más adelante hablarán de ello. En detalle vemos aquí la imagen microscópica de la superficie de la acuarela. Aquí se ve muy poca evidencia de pigmentos presentes, pero había suficiente para remover unas cuantas partículas, que así es como se ven bajo el microscopio óptico. Estos fueron examinados y el espectro que se obtuvo se podía empatar con Windsor-Newton en la púrpura, comprobando que en esta acuarela, en esta pintura, ese fue el pigmento que utilizó. Estos se han desvanecido, pero tratando de adivinar con base en información, así es como se podía haber visto originalmente una paleta vibrante de colores. Los manuales, los científicos han advertido a artistas que el uso de Carmina, debido a su sensibilidad a la luz, los críticos sugieren la intensidad de color se debe limitar en su uso. Y se demuestra con estos dos expertos en color que sin Carmina no podían haber hecho lo que hicieron. Como tenemos estudiantes de conservación aquí, me voy a saltar el momento en donde los ingleses están demostrando sus habilidades. Voy a saltarme esa parte de los ingleses. Y la imagen en el fondo de esta diapositiva de reconocimientos es una de las fibras tomadas a mano izquierda que hemos usado. Podemos tomar una fibra diminuta. Su diámetro es de 5 micrones, que es como, ¿qué será? Solo una porción del grosor de un cabello que tienes en la cabeza y podemos medir el espectro de absorción usando luz, transmitiendo luz. Y podemos ver que el espectro de las distintas recetas son típicos, pero son espectros identificables para los distintos tintes. Una forma de hacerlo es, bueno, es difícil sin tomar un ejemplo del HPLC para ver cuál es la especie que tenemos. Pero al hacerlo también puede uno perder un poco de información sobre el metil mordante. Así que vamos a ver mordente. Vamos a ver fácilmente las diferencias en este espectro de fibras, que es tan diminuto como hemos descrito. Y podemos medir el espectro de fluorescencia de cada uno de ellos y ver que los dos son distintos en diferentes preparaciones. Y luego, en una segunda diapositiva, estamos mostrando que usando estos fibriles distintos, obtenemos distintos resultados. Y luego vimos que no podíamos distinguir nada a partir de estas preparaciones, a menos que hiciéramos un ploteo sobre el máximo de los tres picos máximos que vemos en el espectro. Aquí pudimos separar distintos grupos de tintes. Los puntos verdes son los tintes que se hicieron usando estaño y estos ocurren en una parte de este ploteo tridimensional. Los tintes que se produjeron usando únicamente ácidos más no mordentes se representan en los triángulos en otra parte del ploteo. Y el púrpura, el rombo púrpura en el centro, es el sustantivo, el tinte que no se ha ajustado mediante ácido o metil mordente y ocurre de manera aislada. Pero sucede algo desafortunado cuando estamos comparando y analizando la materia, cae dentro del sustantivo. No estamos seguros que podemos usar espectros de absorción para identificar estos pigmentos, pero estamos intentándolo porque el tamaño de la muestra es muy, muy pequeño. Tal vez después de esto, todos podemos echar un vistazo más de cerca y podemos compartir algunas muestras y ver si podemos mejorar el método. Regreso y digo que estoy muy agradecida con las personas con quienes he trabajado, estudiando la cochinilla, mis coautores sobre el documento sobre Winsler Homer y sus colores en la Galería Nacional de Arte. Mis colegas, una conservadora de pintura con quien he trabajado, Catherine, sobre cochinilla y con quien me anima a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.